vamos a preparar tamales de dulce de fresa aquí te van los ingredientes 250 gramos de manteca vegetal dos barras de mantequilla sin sal vamos a cremar estos ingredientes por unos 8 minutos más o menos vas a obtener esta consistencia que ves aquí después le vamos a agregar un kilo de maseca dos tazas de azúcar o totalmente al gusto cuatro cucharaditas de polvo para hornear una pizca de sal 100 gramos de mermelada de fresa una cucharada grande de vainilla y dos cucharadas de saborizante de fresa que ya me da color así que si no lo tienes agrégale colorante rojo vamos a agregar una taza y media de leche entera amasamos unos 10 minutitos y después le vamos a agregar fresas frescas al gusto y también pasas al gusto si no lo quieres agregar estos dos no tienes que pero le da un sabor más rico vamos a amasar vamos a dejar reposar unos 10 minutitos ya que reposó la masa ahora vamos a agarrar nuestra cuchara y vamos a poner la masa dentro de la hoja ustedes determinan el tamaño de los tamales y estas hojas ya están blanditas porque ya las remojé y ya las dejé escurriendo ahora a mí lo que me gusta hacer es amarrarles otra hojita de esas que ya no vamos a ocupar para que parezcan un regalito cada tamal pero eso es obviamente opcional ya que tenemos aquí nuestros tamales los vamos a llevar a nuestra vaporera que ya debe estar lista de esta forma y vamos a pararlos a taparlos muy bien y depende la estufa a mí me duró una hora aproximadamente y nos van a quedar de esta forma gracias por compartir